Ya estamos grabando. Wow, esa lucecita. Bienvenidos a Jugando con B.C. Cross, un espacio en el que ustedes mismos sabrán qué tan pro o qué tan nu. Bueno, qué tan bueno o qué tan malo soy para jugar videojuegos. El día de hoy empezaremos jugando Super Mario World. Así que... Vamos a hacerlo. Y que esto se ponga épico. Sí. One player. Y ahora de acordarme cuáles eran los botones. ¿Cuál salto? ¿Cuál salto? ¡Pum! Y empezamos con la pendejada. Ya. Es con este corremos. No, con este saltamos. ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! A ver. ¡Ah, carajo! Salí otra vez. Ay, me acordé. ¿Qué cagaste? Vamos a seguirle por ahí. Entonces... Y ya. No había nada oculto aquí. ¡Wow! Tranquilo, vaquero. No puede ser que lo haya cogido. Es... Pendeja. Es... Se me acaba el tiempo. No sé cuánto tiempo tengo. Tres minutos. Hijo de toda tu puerca manga. ¡Qué inútil! El interruptor amarillo que sirve para... Desbloquear todo. Ya. Híjoles. Bueno, al menos ganamos bastantes... Viditas. ¿En otro caso vamos a seguir o vamos a seguir? ¡Uh, sí, papu! Tú has empujado el interruptor que convierte todo el bloque desactivado en un bloque activado. Se supone que estamos buscándole a la princesa que se fue con Bowser. ¡Raro! ¡Ay, sí, estás bien bruto, hijo! ¡Ah! ¡Qué mudo! ¡Eh, Yoshi! ¡Hurra! Gracias por rescatarme. Yo soy Yoshi. En mi camino es el rescatar de mis amigos. Y los Bowser han atrapado en este huevo. Ya. No sabemos que Yoshi come... Esas naranjitas. Y bota fuego cuando Yoshi, etc. ¡Hijo de toda tu puerca madre! ¡Hijo de toda tu puerca manga! ¡Yoshi ya se fue y no cogía al pendejo de Yoshi por la culpa de este imbécil hoy. ¡Hijo de todo! ¡Hijo de todo! Pues otra vez... ¡Wow! ¡Ah, cierto! Esta pendeja. Y hay que subir y subir y subir y con Yoshi. Siempre es más fácil, maldita sea. ¡Uy! ¡Ah, conseguí otra vida! ¡Qué bacán! Vamos con mi querido amigo Yoshim Mata a los desgraciados Esa es Me equivoco de la tecla, maldita Ya, vale No creo que había llegado tan lejos Antes Ya vale Ah, chinga, chinga Uy Eh Uy, papá, papá, papá Híjoles, híjoles, híjoles Súbele, subele, hijo de toda tu Ah, bien, ve Por suerte ya habíamos desbloqueado a esos pendejos ¡Casilleros! Vamos a ir ¡No! 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 ¿Pero qué hago? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! Ya, perfecto, sí ¡Mmm! ¡Casito fracaso de nuevo a esa pendejada, maldita! ¡Uf, qué suerte! Eso es, nos seguimos yendo ¡Mmm, cha! ¡Uf! No sé qué es esta estrellita ni para qué sirva Pero no lo puedo pegar Una puerca moneda ¡Uf! ¡Uf! ¡Sube! ¡16! ¡Ay, no! ¡Joder! Voy a contar por aquí ¡Uf! 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 ¡Carajo! Uy, cabrón ¡Uy, cabrón! Ahora sí se pone de ver esta hueva ¡Sube, sube, hijo! ¡Sube! ¡Aaah! ¡Desgraciado! ¡Nada por tu vida! ¡Salta! ¡Salta, hijo de tu! ¡Ja! Eso ya ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Pum! ¡Oh, tal vez! ¡Uh! ¡Se acabó el tiempo! ¡Clavado al estilo indio! ¡Uh! ¡Uy! ¡Game over! ¡No! ¡Ni siquiera llegué al primer castillo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no fue para nada épico en realidad No pasé ni el primer castillo No llegué Tiempos que no había jugado esto Pueden dejar su comentario aquí abajo Y yo estaré respondiendo a todos Un gran saludo a las personas que me están viendo O sea, a ti, sí, tú Si eres hombre, ese guiño no fue para ti Esto de hecho es muy incómodo Suscríbanse si aún no lo han hecho Compartan, compartan, es fácil Suscribirse también es gratis Y cuenta la leyenda de que si te suscribes a este canal Puedes ver muchísimos más videojuegos Y de hecho tu pene crecerá 30 centímetros ¡Adiós! 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 ¡Adiós!